Abogada del amor, os voy a contar por qué. Estaba en Málaga, en el Teatro Cervantes, y de pronto termino de cantar y me dicen desde el público ¡María, eres la abogada del amor! Digo, ¿perdona, cómo has dicho? ¡Abogada del amor! Bueno, me encantó. Estuve casi a punto de titular el disco Abogada del amor, pero al final hice una canción, porque ahora muchos matrimonios se rompen y van al abogado del desamor. Entonces quise hacer un cambio de registro y llamar a la abogada del amor, que soy yo, y me hago pasar por esa persona que intenta solucionar una separación sin que sufran los que al final más terminan sufriendo. ¡Gracias!